El gobernador William Villamizar y la gestora social Cecilia Soler recibieron de la Corporación Juego y Niñez un reconocimiento por su trabajo en pro de la primera infancia y adolescencia en el marco de la Ruta 25 de la Brújula 2024. Este reconocimiento resalta el papel que desarrolló el mandatario regional junto a los mandatarios locales para consolidar los juegos y otros aspectos claves en la celebración del mes de la niñez. Hemos recibido la gran noticia de un reconocimiento de la Corporación Juego y Niñez por el trabajo que hemos realizado con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la integración, en el rescate de las tradiciones, de los juegos que teníamos desde hace muchos años. Eso nos llena de mucha satisfacción porque participamos en la Ruta 25, en la Brújula 2024 y hoy con el apoyo de los alcaldes de la gestora social hemos logrado ganar este premio. ¡Qué alegría saber que en el Norte de Santander estamos en esa ruta del gran trabajo por nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes! Durante la celebración del mes de la niñez se beneficiaron más de 80 mil menores en todo el departamento gracias a las estrategias Saludablemente, Me la Juego por la Paz, Mi Escuela Territorio de Juego, Juegos de Hoy y Expresarte, que permitieron garantizar espacios de cero esparcimiento, bienestar y educación para la paz en los menores.